Gente, antes de comenzar con esto, en el video pasado prometí que cuando lleguemos a los 300 likes iba a regalar banners Y que cada 100 likes después de eso iba a regalar logos, a comentarios al azar que estén en ese video Así que en la parte final voy a estar dando el nombre de los ganadores Eso sí, mírense el video completo, no me engañen, no me engañen Ahora sí, comencemos con el video Pues sí muchachos, como leen en el título de este video Garena no se queda con los brazos cruzados y está lanzando toda la carne al azador ¿A qué me refiero con eso? Pues a que está sacando todo lo que se le ocurre Y por una parte está bien, a mí me gusta la idea, ¿no? Y para los nuevos también ¿A qué me refiero? Pues han sacado un nuevo evento que por cierto ya les digo, me gusta, me encanta ese evento Es el evento del Día del Padre, yo no soy papá pero igual es evento para nosotros En el cual vienen con un mega combo, el set de Lego y la máscara de hierro dentro de ese evento, imagínense Para los que no sepan cuál es el set de Lego, este set salió por primera vez en julio del 2019 Imagínense, ya hace un año más o menos El evento, para las personas que no conozcan, se trataba de realizar giros y juntar bloques Cada giro costaba 30 diamantes y cada 6 giros costaba 125 diamantes Tenías que tener 5 bloques y una vez que los conseguías, podías reclamar el set del tío tijolino Que es el nombre real del traje, del set Muchas veces voy diciendo la palabra set El evento pasado era más difícil de sacarlo y el evento de este día es mucho más fácil sacar ese set Set, y más set, y hasta me dio set La verdad es que es muy buena jugada por parte de Garena Muy, muy buena jugada porque saca cosas antiguas Entonces la gente mete diamantes como yo, por supuesto que no pude sacar ese traje Y ya lo tengo gracias al nuevo evento Y eso me hace feliz, no es que estoy en contra de que lo haga Garena Simplemente es un video Por cierto, quiero enviarle un saludo a Enzy Clopeteida Clopeida, Clopeida La verdad disculpame por no poder pronunciar tu nombre Que gracias a tu comentario se me ocurrió la idea de hacer este video Pequeño video porque es corto, me imagino que es corto No sé cuánto vaya a durar muchachos Admito que en mi cuenta principal nunca pude sacar el set completo como les había dicho antes Así que cuando hoy la sacaron pues aproveché y me lo saqué Les resumo mi video para que no pierdan tiempo tratando de entender Tenía 300 diamantes, los cuales según yo iba a ser una gastadera de diamantes El nuevo evento que sacaron del día del padre para sacar este set como les había dicho Yo dije voy a perder tiempo, voy a perder diamantes Ya que me van a dar relleno del bueno Tacitas de café Según yo, mi idea era que yo iba a sacar por lo menos unas 50 tacitas de café Para sacarme el traje completo, el set Pero no fue así muchachos, no fue así Como pueden ver en el video me fue demasiado bien Y espero que a ustedes también les haya ido bien Porque la verdad se lo merecen muchachos, son lo máximo Bueno, como en los eventos pasados de Garena, si el evento costaba 19, 20 diamantes Pues te daban pura basura, te daban relleno, relleno, relleno Y más relleno para que sigas gastando Pero esta vez no fue así como pueden darse cuenta Y en resumen, resumen, resumen completo Me gané el set y no me lo esperé Incluso hasta me gané cosas que ni siquiera me lo estaba esperando Y solamente dije voy a grabar esto por si acaso me salga algo chévere Y me salió, gracias Garena, te lo mereces Aquí quiero llegar con todo esto muchachos Lo malo de Garena, toquemos ese punto Pues por una parte volvió a sacar un skin que a todo el mundo le costó sacar Hace mucho tiempo atrás Que es el set del que estoy hablando en estos momentos Que entre comillas, era una skin veterana Y entre comillas, era una skin exclusiva Porque era antigua, ok? Y era difícil de sacar Eso es lo malo Y como segunda cosa Lo bueno, significa que Garena ya nos está dando con todo Así, ya ni siquiera se está esperando que nosotros el reclamemos Simplemente nos están lanzando todo lo que se le ocurra Entonces, y tú te preguntarás ¿Por qué es bueno que Garena nos esté dando todo? ¿Nos está doliendo que nos den cosas antiguas? Pues no muchachos, porque nos están acostumbrando a que aprendamos A saber que Garena nos está empezando a dar las cosas antiguas Para así en un futuro, cuando venga algo mucho más fuerte Como la incubadora de los criminales O como esa incubadora en la cual tienes que dar 2500 diamantes Para sacarte un pase de élite, un traje de pase de élite Pues ya no nos duela tanto, ¿no? Entonces Garena nos está tratando de hacer madurar mentalmente Y dar a entender que nada es exclusivo Y que nada es veterano Y que todo es dinero para ellos muchachos Y eso es lo bueno Nos están haciendo aprender a la fuerza Así que no se sorprendan si sale la incubadora del criminal O la de los títeres esos y bla 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 ¿Ok? Entonces, llegamos a la conclusión de que Garena está sacando las cosas antiguas Así la gente que antes no podía recargar Pues ahora, hoy en día, puedan hacerlo Y puedan recuperar todo lo que no pudieron comprar antes Y aplaudo eso Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan del nuevo evento? Y si ya pudieron sacar esta preciosa skin De Minecraft O como ustedes quieran decirlo ¿Ok? Muchas gracias por el apoyo que me están dando La verdad es que trataré de dar lo mejor de mí Y siempre traer así sea un sorteo pequeño Pero un sorteo para ustedes Porque lo merecen ¿Ok? Gente, como les había comentado Los prometidos deuda Llegamos a más de 1000 likes Me imagino, ¿no? Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dar 3 banners personalizados Porque prometí que a los 300 likes daba 3 Y después de eso Daba lo que sea Cada 100 likes O sea que llegamos a los 1000 Serían 3 banners personalizados Y 7 logos Ustedes van a ver que estoy escogiendo Una página llamada Sorteados Que ya he usado mucho esa página en mi canal Y es muy efectiva Solo que yo creo que desde ahora en adelante Voy a poner que ponga un hashtag Para poder encontrar comentarios Que de verdad desean participar Porque van a darse cuenta Que voy a estar saltando Algunos comentarios Que salieron como ganadores Porque no tenían suscriptores Y no tenían contenido en el canal Y no les voy a estar regalando Un logo personalizado O un banner personalizado A un canal que, bueno No tiene nada Deseo regalarle cosas A gente que haga contenido de Free Fire Y desee salir adelante Así como mi estimado Y muy humilde canal, ¿ok? Entonces, gente Van a ver en cámara rápida Porque si le pongo en cámara normal Este video donde escojo a los ganadores Dura 14 minutos No crean que hay trampa Porque igual voy a poner los ganadores En la parte de abajo del video Bueno, voy a poner los ganadores En la descripción Y voy a poner los ganadores También ahí van a ver una pantallita En la cual van a estar Los nombres de los ganadores ¿Ok? Con su respectivo premio Del que se ganó Entonces serían 3 banners Y 7 logos personalizados Los canales que salieron como ganadores Los escogió la página Entonces hay algunos que tienen más suscriptores Otros que tienen menos Pero lo importante siempre Es que tenga Si sea 10 suscriptores o menos No importa Y que tenga Si sea un contenido de Free Fire ¿Ok? Porque ahí va a tener un motivo Para hacer contenido de Free Fire Porque ya tiene un buen canal, muchachos Entonces Muchas gracias Por las buenas vibras Que me están dando Si desean más sorteos Así pueden hacerlo No importa Bueno, puedo hacerlo yo Ustedes son nomás Encárguense de comentar Y de decirme que haga sorteos Nada más Que por mi parte estoy muy agradecido Y eso ha sido todo Los ganadores Repórtense conmigo A un comentario Bueno, voy a dejar un comentario fijado En este video Y ustedes me comentan ahí ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!